¡Gracias! 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 Está fuera de juego! ¡Gracias! ¡Marcas! 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 ¡Aplausos! ¡Uy! ¡Eres de la zona! ¡Las! ¡Uy mira! ¡Vamos pairs! ¡Vamos pairs! ¡Vale mucho! ¡Aplausos! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Que bien! ¡Uh! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Me está saliendo una llaga de la boca una vez ¿no? ¡Madre mía! ¡Dale un móvil al pobre! ¡Gracias! Y yo autora linda PG ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!